En una magna presentación realizada en las instalaciones del Centro Mundial de Negocios World Trade Center de la Ciudad de México, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer los pormenores de lo que será la Liga MX y el Ascenso MX, así como el regreso del Torneo de Copa. Justino Compeán, presidente de la FemexFood, y Decio de María Serrano, presidente de la Liga MX, acompañados por los 33 dueños de los equipos del fútbol mexicano, entrenadores, jugadores, aficionados y medios de comunicación, dieron el banderazo oficial de este torneo, el cual dará inicio este viernes 20 de julio. La tarea más importante que tendrá la FemexFood al crear esta liga es poder elevar los niveles de rating en las televisoras más importantes, que los estadios vuelvan a ser como antes, que se pinten con la gran asistencia de los aficionados para que estos regresen a ver a sus equipos y que vibren con el fútbol. También se busca mejorar las comisiones de arbitraje, disciplinaria, de controversias y apelaciones, así como lograr una mejoría en la relación comunicación con los medios deportivos. Esta liga tiene, entre sus proyecciones para el 2015, poder tener una asistencia a los estadios superior al 50%, lograr una audiencia promedio por semana, arriba de los 8 puntos, tener estadios seguros, que estén 100% embutacados y que cuenten con servicios de primer nivel para una mayor comodidad de los aficionados. Dentro de los protocolos que ha establecido la FemexFood, se encuentran el protocolo de estadios, en el cual se resalta que se deberá atender y cumplir con todos los requerimientos en cuanto a taquillas, rutas de transporte del estadio, aforo, terreno, iluminación, pantalla y sonido local, vestidores, servicio médico, sala de control, entre otros. Muy importante es destacar que se llevará a cabo un plan de visitas constantes para la inspección de los estadios de la Liga MX y Ascenso MX. En lo que respecta al torneo de Copa, que disputarán equipos de la Liga MX y Ascenso MX, se busca abrir una nueva ventana de competencia entre los clubes participantes en ambas ligas. Esta regresa tras 15 años de ausencia y la cual ha generado mucha expectativa. También desaparecerá el famoso Pacto de Caballeros, que agrada a muchos y desagrada a otros. El torneo MX arranca este viernes 20 de julio con dos partidos, Jaguares-Tigres en el Estadio Víctor Manuel Reina, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el Tijuana-Puebla, en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana, Baja California. Reportó para De Frente y con la Verdad a Dashanat López. ¡Suscríbete al canal!